Señoras y señores, pues Toluca es el primer finalista del Clancura 2018, golearon 4 por 1 a Tijuana, que se quedó con 9 hombres por la ejecución de Rick Mendoza y de Miller Golaños. Hernán Cristante se dijo feliz, se dijo contento y se dijo dispuesto a enfrentar a quien venga. Gracias al trabajo de los chicos, gracias a que todos desde un inicio comulgamos con una idea, no una idea mía, sino una idea que te daba el potencial que le veías al equipo, la línea, y creo que hoy es un justo premio para todos nosotros, sobre todo para los chicos que hacen un gran trabajo, se han esforzado mucho, un equipo, repito lo que dije hace unos meses atrás, un equipo corto con incrustaciones que causaban más dudas que certezas, y hoy Toluca está en una final merecida. Por su parte, Diego Coca se dijo orgulloso de esos jugadores, aunque no dejó de criticar un poco la labor del silbante Fernando Guerrero, de quien dijo tiene su propio reglamento. Siempre pasa en el fútbol, uno quiere hablar de los arbitrajes y polarizar, pero bueno, una expulsión no incide en el resultado, pero sí en el funcionamiento. Vuelvo a repetir, Toluca hizo los méritos para ganarlo, es un justo ganador, pero bueno, nos condicionó mucho esa expulsión que para mí era una falta normal. Y sobre todo viviendo del juez Mendoza, que no tiene muchas discusiones, que no es un jugador agresivo, entonces bueno, en ese sentido sí tienen que estar un poquito mejor los árbitros. Aprendimos nosotros también como cuerpo técnico a conocer a los árbitros y saber cuál dirige de una manera y cuál del otro, porque realmente para mí mi forma de ver las cosas no hay un mismo reglamento, cada uno lo aplica de la manera que quiera, así que seguramente sabremos cuando nos toque el árbitro el semestre que viene, a qué nos tenemos que venir. En este estadio Nemesio 10 es donde se disputará la final entre Toluca y el ganador de la serie entre Santos y América. La hora será confirmada mañana en la Federación Mexicana del Fútbol, pero será a las 19 o 19.30 horas. Hasta luego.